muy buenos días amigos a pesar de la niebla esta llorona que llamamos por aquí porque está arrojando pero en realidad es una es una niebla llorica pero eso no me ha impedido para salir por segundo día consecutivo este invierno a practicar lo que más me gusta el handbike aprovecho ahora que voy un poquito para abajo para comentaros que estoy poniendo a prueba me parecía que era buena idea poner a prueba las plantillas calefactables que os enseñé ayer por instagram y por facebook y lo cierto es que es fantástico con la ropa de polar tech del tejido aislante que llevo la verdad es que no pasó frío pero realmente los pies que siempre suelo acabar mal son una maravilla así que pronto haré un post en asaltodemata.com porque porque creo que os puede interesar puede ser interesante en fin voy a salir a carretera así que voy a cortar ya la conexión hoy ha sido cortita y ya veis que nos vamos abriendo camino por una niebla llorona que ya la querría y bueno mañana haremos otra conexión si el tiempo no lo impide